Yo, con papá mi gallito. Un sabucón, ¿eh? Así. Ahora, ¿te mereces que el papá te compre el regalito? ¿Le das besos? No. ¿Qué le haces a tu papá? Nada. ¿Qué le has hecho hoy? Nada. ¿Qué le has hecho? Nada. A mí me parece que le has hecho algo a tu papá. Que se le ha caído el anteojo al piso. ¿Te acordás? ¿Qué le has hecho vos? Yo sacaba el anteojo. ¿Por qué? Mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué le has pegado al papá en el ojo acá? Porque no te trajo el zapito. ¿Por qué? Porque no lo encontró el zapito. ¿Por qué? Pero está bien que vos le pegues al papá así. ¡Top! ¿Ah? ¡Top! Ajá. Escúchame. Y entonces ahora el papá va ahí y te va a comprar un zapito. ¿Y qué vas a hacer vos? Yo lo daba así. ¿Por qué? Tenía que darle un beso y decirle gracias papá por el zapito. ¿Por qué? Y porque te hace acuerda de vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar un besito? No. Entonces, ¿vos querés el sapo? ¿Y a la mamita qué le vas a hacer? Ah, ya sé. Voy a peinar. ¿Crees que te peines para que el papá cuando venga te vea bonita? No. ¿Cómo te va a ver el papá? Mechuda. Mechuda. A ver, ¿cómo va a estar mechuda? Y así, ¿cómo vas a hacer así la carita? Uy, de mechudita. ¿Y qué le vas a decir papá? ¿Estoy bonita? ¿Cómo le vas a decir? No, no, así no. El papá va a decir. Uy, esa chiquita fea. Esa chiquita fea, ¿no es mi hijita? Y no. Entonces, Beni, ¿mejor que te peines yo, querés? ¿Para que te vea bonita el papá y te dé beso? No. ¿Así te va a dar? ¿Y te va a dar un huevo así, mechudita? ¿Vos pensás que te va a querer el papá así, mechudita? Sí. ¿Qué va a decir papá cuando te vea? A ver la cara. A ver la cara, Antonella. No. Ay, qué bonita que está esa nena con los pelitos así como mechudita. Ay, qué bonita que está. Ay, no. No, no. No, 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 Antonella.